Tú me acostumbraste a todas esas cosas Uno mismo se va dando cuenta a medida que pasa el tiempo, la vida Se va dando cuenta que lo que uno hace es feeling, es sentimiento Soy cubana y que canto Apúrate, ven, mi cosa, que esto se está acabando Gracias Gracias